Bueno, pues ya lo sabe, momento para dedicarlo al fútbol modesto, pero la actualidad manda y como tenemos a un exjugador del Terrassa y al Albacete la toca el Terrassa, pues qué mejor que alguien que conoce ese campo y ese equipo, pues no lo puede comentar. Estamos hablando de Agustín de Giovanni, que es uno de los jugadores que, bueno, ha caído de pie en el club polideportivo Villarroledo y es uno de los culpables de este gran inicio de temporada de los rojillos. Hola, de Giovanni. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas? Muy bien, ¿qué tal tú? Bien, bien, os he estado bien. Contento con el presente. Sí, oye, ya te atacamos de esta manera, porque le acaba de tocar al Albacete Balompié el Terrassa en la primera ronda de la Copa del Rey y tú eres exjugador del Terrassa. Cuéntanos un poquito del equipo, cómo está el campo, bueno, lo que desees. La verdad que no lo sabía, me acabo de enseñar ahora, pero bueno, el campo del Terrassa por suerte lo han cambiado porque el terreno de juego, el año que yo estuve, que fue hace tres años, era un terreno de juego bastante, un sintético muy bajo, muy malo la verdad, pero lo han hecho totalmente nuevo por el Mundial de Hockey, que ha jugado ahí, que después es un terreno de juego espectacular. Así que en ese sentido no va a tener ningún problema y luego no te puedo decir mucho porque, como te digo, yo tengo hace tres años y el equipo es totalmente nuevo y obviamente lo sigo por redes sociales, pero no tendré mucha información en el equipo actual. Sé que no ando bien en la Liga, sé que están en los puestos bajos de la tabla, pero no mucho más. Bueno, pues Agustín, pues esta información nos viene muy bien. Bueno, y de Terrassa a Villarroledo. ¿Sorprendidos con este gran inicio de temporada que estáis consiguiendo? ¿Líderes en solitario en el grupo Castiana Mancheo de tercera división? La verdad que sí, la verdad que sí, muy contento, muy contento. Como todos saben, en la pretemporada no fue una gran pretemporada, pero como siempre digo, nos sirvió mucho, sobre todo mentalmente para empezar el inicio del campeonato sabiendo lo que había que mejorar. Y bueno, la verdad que se ha hecho a la perfección porque 16 de 18 puntos es un comienzo ideal, ¿no? ¿Creéis en el equipo que podéis mantener esta racha? ¿El objetivo es estar en playoff? Bueno, mira, el objetivo, sinceramente, no nos planteamos objetivos tan a largo plazo, por así decirlo. Ya estamos pensando en el próximo partido, que es el Socuélamo, que es un gran rival. Y como te digo, también lo ha dicho el Níster, no sabemos ni siquiera cuál es el siguiente partido después del Socuélamo. Estamos para esto, para seguir luchando, seguir trabajando, siendo humildes y, bueno, intentar regalarle un gran triunfo acá a nuestra gente este domingo local, que es, como te digo, un partido muy criticado. Yo te tengo que contar la verdad, Giovanni. Yo ayer hablé con Berni, vuestro director deportivo, y le digo, ¿con qué jugador del Villarrobledo hablo? Y me dijo, Giovanni, está siendo el gran protagonista de este inicio de temporada. ¿Qué estás haciendo bien para que te alabe tu directo deportivo, de esta manera? No, no, yo creo que hay muchos puntos fuertes, la verdad, en el equipo. Como has visto, un solo gol en contra de la solidaridad defensiva es espectacular. Todos trabajamos, todos luchamos por el mismo objetivo, pero bueno, en los últimos dos partidos me tocó marcar, por suerte, dos goles bastante lindos, de fuera del área, y bueno, yo creo que por eso me habrá elegido Berni, pero no, no, la verdad que el equipo está haciendo un trabajo espectacular. Desde el portero hasta los delanteros, todos con un mismo objetivo, ¿no? Con las ideas muy claras, y bueno, gracias a Dios que están dando los resultados. ¿Eres argentino? ¿Jugas también como extremo? ¿Llevas mucho en España? Comentaros un poco tu trayectoria en el fútbol español. Bueno, yo hace siete años que vine ya para Europa, las divisiones inferiores las hice todas en Argentina, en Instituto de Córdoba, un equipo de segunda división. Después, la primera experiencia mía en Europa fue en el Pueblo Nuevo, en Extremadura, Grupo 14, luego y para Asturias, a San Martín, luego al Terraza, no, perdón, al Lorca Fútbol Club, luego al Terraza, pues pasé también por el Serenense, que también es Grupo 14, que actualmente está en Segunda Red, y después tuve dos años en Italia, y bueno, ahora normalmente aquí en España, en Villa Robledo. Pues, ¿conoces todos los puntos cardinales de España? No lo sé. Es la verdad que sí. La verdad que sí. ¿Con qué jugador de élite te identificas? Para que conozca a la gente de aquí de Albacete. ¿Con qué jugador de élite? Sí. No sé. Y, mire, no sé, te lo puedo decir por el físico y por la forma de juego, con Hazard, por decirte un jugador. ¿Con quién, perdón? Con el Hazard. ¿Con? ¿Que no te escucha bien? Hazard. ¿Jafar? Ah, Hazard, Hazard, perdón, perdón. Ah, Hazard, te lo dije en argentino. Sí, 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 claro, sí, sí, perdón. Sí. Por decirte por el físico, por la forma de juego, por... Más que nada el del chess, ¿no? Porque en el Real Madrid creo que he jugado muy poco, perdón. Pero bueno. Eso te iba a decir, sí. Sí. Me ha sorprendido que no me elijas a ningún futbolista argentino ahora que sos campeón en el mundo. Ah, bueno, también pasa que futbolista argentino, te puedo decir mucho, pero que no son muy hitos. A mí me encanta, por ejemplo, Juan Román Riquel y me identifico con él 100%. Además de mi ídolo, por decirte mi ejemplo, de pequeño, ¿no? Pero bueno, estuvo muy poco tiempo aquí en el Villarreal, por eso me refiero a uno más que haya estado más por Europa. ¿Qué tal te estás encontrando en Villarroledo? ¿Te ha sorprendido la ciudad? ¿Te ha sorprendido la afición? ¿Te ha sorprendido el campo? La verdad que sí, que uno averigua antes de venir un poco todo, pero bueno, a veces que después te encuentras algo muy diferente. En este caso la verdad que me encontré muy buena gente, una ciudad obviamente que es muy tranquila, no hay mucho movimiento, por así decirlo, pero está también muy bien ubicado, está cerca de todo. Por ejemplo, hoy el día libre pasamos el día en Albacete con mi madre que justo vino de Argentina y la verdad que muy contenta en todo sentido y la afición. Hay mucha gente que también esperamos que con estos resultados cada día siga aumentando porque sabemos que es una afición que existe mucho y bueno, creemos que estamos a la altura para responder, ¿no? Estos primeros clasificados te la tengo que hacer, Giovanni, y tienes que venir aquí a cumplirlo. ¿Qué promesa haces sin ascenso? Cuidado que en radio se escucha mucho en Villarroledo. No, no sé, no sé, la verdad que como te digo, es un camino muy largo esto de mi empezar ya con promesas o con ponerse objetivos, no es mi forma de manejarme, siempre me gusta... Pero, hombre, algo así grandioso. Y no sé, dímelo tú, más fácil. No, hombre, no, tú pones el reto. No sé, a ver qué puedo decirte. No se me ocurre nada así tan... de un momento. Bueno, pues, mira, te emplazo a la siguiente entrevista y te lo vas pensando. Y así, si dentro de esos tres meses seguís primeros, pues habrá que buscar algo bueno. Vale, perfecto, perfecto. Pues muchas gracias por estar, Agustín de Giovanni, en la sintonía de radio, Albacete. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues están siendo la auténtica revelación en tercera división y la verdad que el Villarroledo va camino de, por lo menos, lucha por el ascenso vía playoff y, ¿por qué no?, conseguirlo de manera directa porque el inicio ha sido buenísimo. Bueno, pues ya sabes que continuamos mañana con programación local y te dejamos con las noticias de España y el mundo.